Hola, somos la familia Cruz de Colombia. Hace poco hicimos la compra de la cortadora láser de la marca Actec, la cual nos ha servido mucho para agilizar nuestros procesos de fabricación en nuestra empresa. También queremos agradecer por el seguimiento y acompañamiento que nos ha hecho la marca Actec. Estamos muy felices con la máquina. Muchísimas gracias.